Última cosa, cada uno aquí tiene su motivo por el que corre. Metértelo en la cabeza y aguantarlo dentro hasta la meta. ¡Por la última semana! ¡Vergüenza, cena! ¡Primera sesión de la semana hay que presentar! Óscar Montserrat va a correr también el maratón de Barcelona y me va a ayudar a conseguir el sub 7. Óscar ha corrido en su vida 8 maratones. Dos Valencias, dos Barcelonas, dos Tarragonas, Nueva York y Berlín. 50% sub 3. Ahora viene muy a radial. Este año corre 3 maratones. Berlín, 2.45 y largos. Barcelona hará sub 3 por mi culpa. La de Valencia que es el objetivo principal. Tiene que salirme por debajo de 2.45 porque es la marca que me piden para clasificarme para la maratón de Tokio. Igual voy a Valencia. Le ayudo en los últimos 500 metros. ¡Semana de tapering! ¡Vamos! Y ya está, ¿y no nos veíamos hasta el diumenge? ¿Qué hora de salir? ¡Vale, hasta el diumenge! Óscar es un amigo de la infancia al que quería agradecer no solo el hecho de que se salte su planificación para echarme una mano, con el riesgo que eso conlleva para él, sino también por haber estado echando gasolina este proyecto desde un principio. ¡Eh, tío, ya está! ¡Bebe, bebe, bebe! Está más fuerte que el vinagre. Pasando por aquí ya veremos 36. Nada, faltarán 6 más. Semana de tapering, ¿qué es? Pues es una semana de descanso activo. ¿Cómo se consigue? Se baja muchísimo el volumen acumulado de kilómetros semanales y también el ritmo de estos kilómetros. ¡Eso clara! También incluye alguna sesión de activación, pero poco. Por ejemplo, la sesión de hoy son 6 kilómetros de calentamiento 4.30 y después 2 a 4.05. Esto se hace para que el cuerpo esté activo y despierto para el día de la competición. Abro sesión nueva de maratón Sejos. Probablemente la cierre hoy también. Primero, respetar los ritmos de la semana de tapering. Que ya me veo alguno sprintando como un loco haciendo series. ¡No! Segundo, dormir mucho y también hidratarse bien. Tercero, ahora ya es tarde para probar cosas nuevas. Y último, ¿por qué no echar un poquito más de motivación al tema? Yo me voy a ver una de estas pelis cañeras cada día. Y con esto ya está, ya lo tienes hecho. Facilísimo. Este cambio de horario, aquí le va bien. ¡Nunca falla! Jueves y tercera sesión de la semana. También, ritmo muy suave. 7 kilómetros a 4.40. Quería aprovechar para compartir una sensación que estoy teniendo a lo largo de esta semana. Y es que ahora, habiendo entrenado el lunes, ayer miércoles y hoy jueves, tengo la sensación de no haber entrenado. Como que si no haces 16, 17 kilómetros, no cuenta. Muy raro. Paramos el entrenamiento para ofrecer un comunicado especial. Nah, poca cosa. Que algunos ya me queríais asustar, ¿eh? Un poquito de lluvia, nada. El sol, el viento, igual. Pero me hace gracia porque la previsión de lluvia parece el desnivel de la carrera. El contenido de la siguiente sección no debe tomarse bajo ningún concepto como recomendación o pacto sin antes consultar a una profesional. La dieta a continuación descrita está supervisada por una nutricionista especializada en nutrición deportiva y adaptada a mis condiciones personales. Otras diferencias en la semana de tarde. La nutrición. Carbohidratos a punta pala. Para desayunar. Para comer. Para merendar y para cenar. Arroz. Todas las variedades que quieras. Para desayunar leche de arroz. Para comer arroz. Para merendar arroz con leche. Y tostadas de arroz. Para cenar. Quinoa o pasta. Siempre he acompañado con algo de proteína, ¿eh? Ya sea o pescado o carne blanca. Unos 550 de arroz. A la que añado casi 160 de proteína. Creo que me he pasado, pero es que tengo hambre. Quiero insistir en que esta dieta está adaptada a mis condiciones personales. ¿Queda claro? Pues seguimos. Desayuno del día de, ya se ha visto, tres tostadas con una lata de atún y hemos cambiado las fresas por cuatro rodajas de piña. También añadimos un café con leche de arroz. Pero estoy pensando, creo que no. Esto va a ser dos horas antes de la carrera. También antes de salir de casa. Hay 45 litros. Medio litro de isotónico para hacer la carga final de carbohidratos. Y a partir de ahí, ya no beber más líquido. Y ha dado el pistoletazo de salida lo siguiente. Este es el esquema de habituallamientos que me preparó Judith. Se trata de siete puntos en total. El aporte de carbohidratos se hace a través de isotónico y dos geles. Uno sin cafeína y el otro con cafeína. Me llevaré un extra de cafeína por si acaso. Y así cierro la temporada de entrenamiento maratón. Que me olvidé una preposición. Acaba igual que empezó. Sin glamour ni épica, pero sí con mucho trabajo duro y disciplina. Espero que alguna risa. Mañana sábado, cuatro kilómetros súper suaves. Tan suaves que igual ni los hago. Y el domingo, fuego. Muchas gracias a todos los que me habéis ido siguiendo. Y a los que os acabáis de incorporar. Como a partir de ahora no sé lo que voy a grabar, pues me despido. Mi nombre es Rubén Arias, de Reus. El domingo llevaré estas gafas, esta camiseta y esta gorra. Probablemente también esta cara. Si alguien me ve sufriendo y realmente me quiere animar, la combinación de palabras exactas es... Menudo pringao. Tanto vídeo y tanta...